Going for a salón que ven en la tuesta de contigo. Hey, sabía que el Cargwatch no iba a poder vivir sin mí. ¿Tienes que pagarme más chamba? Sorry, bro, pero no llaman para darte buenas noticias. ¿Y ahora qué hice? Sacaron el inventario de lo que devolviste aquel día. Y todavía faltan 10 pastillas de Special Delivery. ¿Especial Delivery? ¿De qué mamertos me estás hablando? De las rolas nuevas. Ya Oliver me dijo que te la dio aquel día de la fiesta al final del verano. Y nunca la devolviste ni la pagaste. Debes dos mil dólares. ¿Qué onda, mi Oliver? Estoy listo para dar un paseíto por el... ¿Cómo que ven? Ven, gracias. ¿Qué tienes bueno para dar? Bueno, bueno. Voy a hacer que me anzale. O te vayas. Estamos en confianza. Es un amigo. Be careful with this stuff. Special Delivery. ¿Qué tienes que request? ¿Tienes donde guardar algo especial? Claro. Estas son 10 pastillas. Las estoy dando gratis. Esto nadie las ha probado antes. ¿Y qué hacen? Ahí me cuentas tú, ¿no? Le van a dar un viaje que nadie ha tomado antes. Bro, ¿estás ahí? Mira, no. Tú y tus jefes están equivocados, ¿eh? Esas rolas, yo no las tenía que pagar. Oliver me dijo que eran unas pruebas de algo nuevo. No sé. El caso es que eran gratis. Algo entendiste mal. Son caras. Y las días cuestan dos mil dólares. Solo soy un mensajero. Te recomiendo pagar. Porque mis jefes se enojan rápido. Y a veces son muy violentos. Quieren el dinero mañana mismo. Ahora sí la molamos, ¿eh? Porque yo la lana no la tengo. ¿Tú qué crees? ¿Crees que cada vez que voy al baño nacen dólares? Ya te dije que solo soy un mensajero. Me están pidiendo tu dirección. Si no se las doyó, se la van a sacar a Oliver. Así que tienes 24 horas. ¿Qué? ¿Qué quieres? Leo, necesito hablarte algo súper cañón. ¿Tú también recibiste el mail que nos mandaron de la escuela para el test? No puedo recibir ningún mail, Gonzalo. Me hackearon la computadora. Me la bloquearon. Me quitaron toda la información. ¿Cómo? Lo peor es que entre las cosas que no encuentro está la grabación que le hice a Mr. Santiago cuando nos amenazó. La única copia que queda la tiene Nora en la memoria que le di. ¿Te das cuenta? Estoy en manos de esta comunista para salvarme de que el cap de Mr. Santiago no pida que me expulsen de la escuela. Leo, párale, párale, párale. Necesito hablarte de algo súper importante. Es debido a muerte. Necesito que me preste dos mil dólares. ¿Dos mil dólares? ¿Estás loco, Gonzalo? Si está con más de cien dólares de mis tarjetas, a los cinco segundos me llama alguien de la oficina de mi papá a preguntarme qué necesito. Tengo diez nazis detrás mío, Gonzalo. Leo, podemos inventar algo. Le dices una mentira o yo qué sé. No, no puedo, Gonzalo. Mi papá conoce todos mis pasos. ¿Qué le voy a decir? Y menos ahora que está tan pendiente de todas mis cosas. Y te dejo porque necesito recuperar algunos de los archivos que me robaron. En mi computadora hay muchas cosas que nadie puede ver. Chao. Ya no soy hombre muerto.